Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy traemos un unboxing, una figura de Halo Infinite, la nueva aventura del Jefe Maestro, que sabéis que se ha regresado un poco el lanzamiento, pero que tenemos ya por fin su figura, que salió este mes de octubre, exclusiva en las tiendas Game en España, y que he podido hacerme con una copia, una figura muy buscada, la verdad, pero bueno, por suerte alguna reserva se ha quedado pendiente, y he podido hacerme con una, y os voy a mostrar que calidad tiene esta figura de Dark Horse, un fabricante de bastantes figuras, tiene también los Banshees y demás figuras de la saga, y de otros muchos más buenos, así que a continuación os voy a mostrar como es esta figura en detalle. Bueno pues aquí tenemos el embalaje de la figura, que como veis utiliza la imagen marcada para ser la portada del título, aunque con su retraso no sabemos si al final marcará esta portada, y bueno pues es la posición justa que lleva el Jefe Maestro, el Spartan 117, con esta marca de Halo Infinite, esta insignia que quiere decir que es la figura oficial del título de Xbox Series X, y que bueno pues aquí la parte posterior nos marca un poco más o menos como es la figura con esta base, y esta figura de 26 centímetros de alto, aquí tenéis un poco más de detalle con la figura ya fuera de la caja, y como luce, la verdad es que luce perfectamente, y tiene unos detalles muy buenos, una figura en plástico no pesa demasiado, tiene una base bastante sólida, no es problema la base la verdad, y está muy currada, con número de serie en su plataforma, y bueno pues aquí tenéis otras perspectivas de ese Jefe Maestro. ¡Gracias! A modo comparativo quería compararlo con la figura de Marcus Fenix de Gears of War 3, o sea la figura de edición coleccionista, una figura bastante robusta, bastante grande, y que como veis tiene casi casi el mismo tamaño, lo que pasa que la de Gears of War tiene una base muy muy grande, es una figura bastante más voluminosa, pero que no desentona la verdad uno junto al otro, son figuras muy cuidadas, con mucho detalle, con mucho cariño, y que la verdad por el precio que tiene esta figura de Jefe Maestro, de 60 euros, está muy bien, no podía faltar, en la colección de cualquier amante de Halo, y aquí lo tenéis con un poquillo más de detalle. Una figura que va a quedar genial, junto a nuestra nueva consola de nueva generación, donde va a estar situado justo al lado, en este nuevo setup. Poca cosa más que añadir, ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, darle un like, y suscribiros al canal para más. Os espero en el próximo. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!